¡Suscríbete al canal! Para empezar, entramos aquí. Bueno, para empezar, como veis en el título, no vamos a continuar con la historia, ¿vale? Vamos a hacer algo opcional, pero muy recomendable, sobre todo a esta parte del juego, ¿vale? Que si no después, si avanzamos más, nos quedamos sin la posibilidad de obtener... Bueno, uno de los cascos que nos quedaban. Uno de los cascos... No, era la armadura, me parece, porque el casco le teníamos... A ver, espera. Lo teníamos equipado con Dark, creo, el casco leyenda, ¿os acordáis? El casco supremo, que nos daba mucha defensa... A ver, no, pues no está equipado con Dark, está equipado... Vale, con Albert, perfecto, casco leyenda. Nos daba mucha defensa mágica, la que más, como veis. Y ahora vamos a por la defensa, ¿no? Que es la armadura leyenda, ¿vale? Que se compraba en Beningrado, si no me equivoco. Con lo cual hoy vamos a poner manos a la obra para sacar... A ver, esto sube más defensa y más defensa mágica, ¿vale? A sacar la pasta necesaria, que era... 10.000 de oro, para, bueno, poder comprarla, ¿vale? Así que, lo primero, vamos a vender cosas... Para ir acumulando guiles. Bueno, guiles oro, mejor dicho, ¿no? Porque... Ya sabéis que yo aquí nombro mucho los guiles... En relación a Final Fantasy, pero bueno, es igual, ¿me entendéis? Vamos a vender cosas, por ejemplo, armas que... Armas que estén repetidas. Aunque no usemos, por ejemplo, también viene... Viene muy bien. Así acumulamos un poco de oro. Vale, es que fijaros... Es que tenemos un montón de cosas, tío. Repetidas y que no están equipables. En ningún personaje, fijaros, es acojonante, tío. Aumenta el número de golpes mágicos en un ataque... Perdón, en un 10%. Número de ataques mágicos. No, nada, lo vendemos las tres. Que tenemos aquí. O no, esto quizás vendría bien para matar... Que bueno, precisamente vamos a matar a estos tipos ahora. A los tipos estos que suelen escapar rápido. Para, en este caso, conseguir más... Más dinero. Lo cual, esto puede venirnos muy bien. Sí, vamos a vender aunque sean dos. Y nos quedamos con uno, venga. Vamos a ver. Vale, recupera puntos espíritu en cada turno. Pues... No sé yo si esto venderlo. Porque realmente no estamos dando mucho uso, ¿verdad? Sí, vamos a venderlo los dos, venga. Anillo mágico. Recupera, beben cada turno. Esto no, ni loco, vamos. Ni loco, tío. Aumenta el número de golpes atacando a todos un 20%. Tampoco. Muy importante. Precisamente con estos tipos que vamos a matar ahora. Anillo baile, tampoco. Anillo ladrón, tampoco. Las piedras de los elementos. De ojos rojos, plata, oscuridad y demás. Sí podemos venderlas, ¿no? Sí, vamos a ver. Perfecto. ¿Qué más? De acuerdo, ¿qué más tenemos para vender? Esto, por ejemplo, por aquí fuera. Y creo que ya está, ¿verdad? El brazalete este fuera también. Y creo que ya está, chicos. Ya podemos decir adiós. A vender cosas. Perfecto. Tenemos 5.000. Casi. Nos hacen falta otros 5.000. Casi también. Bueno, pues eso vamos a conseguirlo ahora luchando con el... El 0-0 piezas. Que está justamente aquí, además, en este continente. Bueno, no estaba en este continente exactamente. Estaba en... Al sur de este continente. Pero está cerca, ¿vale? Así que vamos a aprovechar. Eso sí, vamos a preparar antes el equipo. Voy a hacer esto ahora porque... Como os he dicho antes, si no... Si no lo he dicho, pues al avanzar un poco más... Bueno, perdemos la posibilidad de comprar este... Esta armadura, ¿no? En Deningrado. No sé si es ahora o más adelante. Pero bueno, como no estoy muy seguro, pues vamos a aprovechar esto para sacarla, chicos. Vamos a ver. Vale. Vale, veamos. Vamos a poner... Por ejemplo, esto. Sobre Dart. Para que los ataques tengan más efectividad a la hora de atacar. Y no fallen. Vamos a ver. Miranda tenía bastante... Más puntería que el resto. 120%. Vale. Si le equipamos otro de estos a ella, a ver... 140 serían, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. 140, sí. Muy bien. Bueno, pues... Vamos a incluirla en el grupo. Y listo. Vamos a ver. Sí, porque ya no hay más accesorios que aumenten la precisión. Así que, muy bien. A ver. Entonces, tenemos a Dart. Miranda. Y el tercer personaje vamos a poner a Albert. Vamos a equiparle... Bueno, a Albert, no. A Meru, que tiene más velocidad. Sí, perfecto. Y le equipamos el... Anillo Baile. Para que le dé más... Le dé más agilidad. Perfecto. Muy bien. Hay que prepararse bien, que si no, este combate seguramente... Se haga un poco más... Más jodido. Así que, vamos a ello, chicos. Vamos hacia el sur. La putada que luego, cuando saquemos la pasta necesaria... Pues, no sé si se puede ir directamente desde aquí a Deningrado. Es lo que no me acuerdo, pero, en fin. Al sur. Deserio. Perfecto. Allá vamos. Venga, empezamos. Vamos allá. Vamos a buscarlo. A ver si sale la primera. Por el tipo de música lo sabíamos, ¿no? Si salía o no salía. En este caso, no ha salido. Si sale esta música, que... Si estamos escuchando, pues sale un enemigo normal, pero... En el momento que salga una diferente, sale el... El nuestro. Vamos a ver lo que tarda en salir. Espera, porque estoy yo aquí hablando... Y está puesta Rose en vez de Miranda, ¿no? Cosa que el equipo mal... Mal puesto ya. Vamos a ver. Rose, al banquillo. A chupar al banquillo, venga. A hacer puñetas. Miranda, ven a mí. Yo te invoco. Vamos al grupo. Muy bien. Y espérate que Albert tampoco tiene que estar puesto. Joder, tío. Qué mal. Hostia puta. Para empezar, mal ya, ¿eh? Meru. Te invoco. Ven a mí. Vamos ahí. A ver ahora. Tampoco, tío. Joder. El mismo, otra vez. Chiquillo, qué pesado eres, tío. No te busco a ti, hostia. Ahí, mirando ahí, causando daños graves. Joder, es la puta ama. Vamos, que salga el puto bicho ya, hombre. El cero cero piezas. El robot este asqueroso. Quiero mi robot. Vamos, que salga ya. Tampoco, tío. ¿A qué sale el mismo? Ah, no. Ha salido el... Un golem, tío. De cristal. A romperlo. Los ataques de Meru son un poco cutres, ¿no? A la vez que divertidos. Es la hostia, tío, Meru. Joder. Tanto fuera del combate como dentro, tío. Es acojonante. Me encanta este personaje. A pesar de que no lo haya usado mucho. Sinceramente. Pero bueno. Venga, a ver ahora. Vamos allá. Vamos allá. Que salga el puto cero cero piezas. Voy a cortar, chicos, ¿vale? Porque veo que no sale muy cabrón. No sale. Me tiene aquí un poco harto ya. Así que un corte. Cuando aparezca, pues lo mataremos. Venga, que salga ya, que salga ya. Parece que sí. Parece que ha salido. Me ha salido, ¿verdad? Vale. Buen chico. Este es. Perfecto. Bueno. Este es el último realmente, ¿vale? Después de este combate, si todo va bien y no se escapa, pues está ya conseguido 10.000 de dinero, chicos. Vale. Así que ya tendríamos la armadura leyenda, pues, reservada. Y lista para comprar. Vale. Así que vamos a intentar matarlo. No me ha costado mucho realmente después de este pequeño corte. Media hora aproximadamente. Quizás algo más. 40 minutos. Pero, en fin. Es que lleva su tiempo realmente. Entre que nos salta y luego en que puede escapar, pues, en fin. Vamos a inmovilizarlo primero. Pero hemos perdido, a ver, hemos perdido vida con Dart. ¿Por qué? Hostia, eso hay que mirarlo, tío. ¿Por qué pierdes vida, Dart? Hostia, tío. Ha perdido vida. Hostia, eso no me gusta. Hay que mirarlo, eh. Ha perdido vida, tío. En cada turno. Vamos a ver por qué es. Acelerar. No. Atacar. Venga. Muérete. Picho, el demonio. Venga, si no vas a atacarme. Con mucho que lo intentes. Venga, un golpe más y muerto. Tenía 4 puntos de vida, me parece. Vamos, Beru. Eso es tuyo. Joder. Venga. Muerto. Miranda es una crack. No falla ni una. Ni una falla. Ahora. Muy bien. Vale, pues. Teníamos 9400. Sí, ahí veis. Bueno, 9600. Más 600 de ahora. Superamos los 10.000. Muy bien. No da experiencia, como ya veis. Pero en fin, sí da bastante dinero, ¿no? En comparación con otros enemigos. Perfecto, chicos. Ya tenemos esto reservado para la armadura. Ahora viene la gran duda, ¿no? Si se puede comprar en este momento. Porque tenemos que ir a Deningrado. Pero no sé si Deningrado. Desde aquí está accesible. Porque está a tomar por culo, sinceramente. Desde aquí. Podemos intentarlo yendo a Donau. Pero. No. Vamos a ver un momento. Vamos a avanzar. Vamos a entrar otra vez en... En el castillo de Fleth. Sí, avanzamos. Porque creo que ese lugar nos lleva directamente hasta el continente donde estaba esto. O no. Quién sabe, ¿no? Pero, en fin, ya se verá. Si no, pues tendré que cambiarle el... El título al vídeo y ponerle, pues... La continuación de la historia. Pero... De ser así, el capítulo no sería opcional. Como tal. Sería opcional y a la vez, pues... Historia, ¿no? Pero bueno. En fin. Vale. A ver. Vamos a mirar con Dard a ver por qué pierde vida. Que me he lio a hablar y no me acuerdo de las cosas, tío. Vamos a ver. Dard. Cuéntanos. ¿Por qué pierdes vida? Chiquillo. Chiquillo. Vamos a ver. ¿Por qué pierdes vida? Cuéntanos. A ver. ¿Qué tienes puesto? Devorador... Vale, ya sé por qué es. ¿Veis? Ya sé por qué es. Ya sé por qué es. Porque le hemos quitado el anillo terapia. Que al estar puesto con el devorador alma, pues... No perdía vida. Pero si se lo quitamos, pues sí. Porque ese arma... La característica de este arma precisamente es esta. Perder vida. En cada turno. Sin el anillo terapia. Bueno, vale. Pues lo cambiamos, ¿no? Ya que está... Conseguido todo esto. Todos los... Todo el dinero. Pues... Lo equipamos. Vale. Vamos a cambiar también un poco el equipo. O no. Vamos a dejarlo así. Como está. El equipo. A Meru y a Miranda. Así como están. Vale. Vale. Pues, vuelta otra vez chicos A Tibera, bueno Acordaros que en esta parte de más En el pueblo de Lohan, si no me equivoco, se podía sacar el Casco leyenda, ¿no? Que ya tenemos Precisamente, si queréis sacar otro Algo no recomendable Por cierto, si tenéis uno, pues, dejar otro Para Bueno, conseguir, vamos, conseguir pasta Sí, pero no para comprar otro Otro casco, sino para comprar La armadura, ¿vale? Sinceramente es tontería comprar dos cascos O dos armaduras Según se mire, ¿no? Pero Es mejor tener uno de cada y ya está, luego ya Si se quiere conseguir otro Otro casco, otra armadura, teniendo Las dos, pues Haya cada uno, pero, en fin Con tener uno de cada Pues basta, yo creo Pero bueno, si os veis capaces De hacer este reto Es decir, de conseguir un casco Para todos los personajes Y una armadura también para todos Que eso es un reto cojonudo Porque Habéis que conseguir Imaginaros, ¿no? Son siete personajes A diez mil De dinero Cada armadura Y cada Cada casco Pues imaginaros, ¿no? Ciento cuarenta mil De dinero, tío De oro Ciento cuarenta mil Casi nada, tío Hostia, ¿eh? Una pasada Una barbaridad Pero bueno En fin Ya que estamos aquí Vamos a hacer otra cosa Vamos a entrar en En este lugar Porque no sé si Martel No estaba más premios Por conseguir más polvos Estrella, ¿no? Teníamos unos cuantos más Conseguidos Antes de hacerle La última visita Así que Sí, vamos a intentarlo A ver Si nos da algo Eh, Martel Estoy de vuelta ¿Hola? ¿Está Martel Por aquí, por favor? Dicen que en el almacén Subterráneo del castillo Han hecho Tachán ¿Tachán? ¿Qué es Tachán? Un puerto El rey na furia Vaya Vale Vale, no ha habido suerte No está ¿Dónde coño estará Martel, tío? ¿Dónde coño se ha metido? ¿Se lo habrá convidado la tierra? Eh, guardia Déjame pasar, tío ¿Cuánto tiempo, amigos? Pues sí Venga Quita Gordo Tiene cojones, eh De estar ahí vigilando Tanto tiempo, tío Sin moverse Joder Es como una estatua El tío, ¿no? Hostia Hablando de estatuas Hay cuatro ahí paradas ¿Están vivos? No se mueven, tío Bueno, en fin Dar Te estaba esperando ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me das? Os estamos despidiendo ¿Por qué? ¿Os vais? ¿De fiesta? Vale Todo está listo Para ir a Rogue El siguiente destino Que tenemos que Que partir El mundo No debe ser destruido Pues no Una locura eso, ¿no? Bueno Más que colear tú Raizior Flaqueas, ¿no? Porque ya con tanta edad Que tienes Encima Los años pesan, tío En vez de Vivo y coleando Vivo y flaqueando, tío O chocheando, ¿no? Según se mire En fin Hasta siempre, amigos Un placer conoceros Venga A ver Ahora tenemos esto Accesible Que son estas partes ¿Verdad? De abajo Estas puertas A ver Sí Vale Oh, estás aquí Uy, ese O Ha sonado ahí como Un poco de salseo, ¿no? Venga Venga Me marcha Vámonos El mar te espera Pues que espere Un viaje muy largo Anda Buah Pues no pides tú Una Joder Que rescatemos a Sana Dice Sana está ya Moribunda Está ya casi En el otro barrio De modo que ¿Por qué salvarla, no? Además Está Miranda Que es la La sustituta de Sana A ver Que sí, estamos listos Desde hace media hora ya Venga, hombre Vale A ver ¿Dónde lleva esto? A otro continente Pero Ojalá sea el que está Anderingrado Sin fin A ver Vamos a Ojear el El mapa No puedo ojearlo Bueno Pues nada Hay luchas, ¿verdad? De por medio Sí En fin ¿Qué tenemos? ¿Un pajarraco? Un pajarillo Triste Vaya Ave Arcoiris Vale Este posiblemente Es otro tipo Chicos Que nos soltará Bueno, o bien experiencia O bien guiles ¿No? Dinero, vaya Bastantes Guiles O experiencia Vamos a ver qué es O bien, bueno Puede ser algún objeto importante También Vamos a ver qué es Si logramos matarlo Vamos a ver Acelerar para Miranda Vamos a ver Si logro matarte Bicho del demonio Cero Le quito cero Tío ¿Qué dices? Le quito cero ¿Por qué le quito cero? A ver ¿Cómo coño se mataba este? Con dragón quizás O con magias Una de dos Vamos a probar con dragón A ver Tampoco Tampoco tío A ver Vamos a ver No quiero usar una magia Que tampoco sea Muy fuerte Una magia débil Pero Lo tenemos tío Venga Es igual pues Esto mismo Ataque A todos Potente De trueno Vamos allá Vale Muy bien Eso está muy bien ¿Cómo coño le mato tío? ¿Qué cojones? Es inmortal Completamente No es Completamente inmortal Tío Hostia puta A ver No me expliquen No me entras la cabeza No me entras la La cabeza ¿Cómo le mato ya este ahora? Tampoco tío Tampoco tío Nada Es inmune al dolor tío Hostia puta Que crack El bicho este ¿No? La única forma Que veo posible De matarlo Es utilizando El saquito ¿No? El saco perfumado Pero No sé si tenemos Alguno en el inventario Yo creo que no Ataque Enemigos menores Por tres A ver No Esto no es Nada tío Voy a escapar Porque estoy haciendo Un gilipollas Paso desde De perder el tiempo Contigo Puto bicho ¿Cómo le mato tío? Que me lo explique alguien Chicos Si alguien lo sabe Es raro De cojones eh Que no le causa daño Ni físicamente Ni mágicamente tío Es acojonante tío Muy raro Pero en fin Alguna forma Habrá de Liquidarlo A saber cual Pero bueno Lo hemos intentado Pues nada Ahí se queda Vale Pueblo de Rau Rau G Vale Vamos a entrar Pueblo de Rau 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 Vale, estamos aparentemente En una zona Donde la ciudad está construida Encima del agua, tío Hostia Hostia, un duende Eh, no tengo dinero Soy pobre 20 años Joder Todas estas personas Bueno, yo solamente veo dos, eh No sé tú si ves más Pero ves más allá del alma de Darth O simplemente es que estás ciego, tío Sí, eh Esto en cualquier momento Hostia, puede ser la ciudad hundida, tío Qué miedo, ¿no? Aquí en cualquier momento Nos come el mar, tío El agua Hostia, sácate Dar los La patera Aquí en la mínima Nos hundimos, tío Vale, bueno Vamos a ver Vamos a investigar esto un poco Mira, cofrecitos Muy bien, ¿esto qué es? Llamada del dios de la guerra Hostias Aquí sale Kratos, tío Hostia puta Aquí sale Kratos, eh Guzo Guard, tío Hostia Vamos a ver Vamos a ver qué es Es un ascensorio, creo De aquí sale Kratos, tío A ver Añadido automático Mitad daño Si puntos espíritu Nada No, no No interesa, ¿verdad? No Bueno Vamos a ver Cómo llega el otro cofre No se puede coger desde aquí No llego A cogerlo desde aquí A ver Vale, ha salido Hatcher y Rose ¿Y los demás? Solamente pescar y dormir Pescar y dormir Vaya mierda vida, tío Practicar y dormir Y más practicar Y más dormir Joder, pues qué aburrido Hostia puta, ¿no? Eso es todo Nada ha cambiado Desde que Hatcher dejó el pueblo Vaya Bueno, ¿qué pasa? Buscamos el camino En las ciudades antiguas Pues mira Eran las ciudades en las que vivían Los antiguos alados ¿Sabes algo de ellos al respecto? ¿Alados? ¿Qué cojones es eso? Este tío no se entera de nada, ¿eh? Definitivamente No está en la onda, tío No puedes saberlo Deja que te explique Anda Vale Haz aquí Hatcher un breve resumen Súper rápido Y ya se entera todo el mundo, tío Se entera, vamos Hasta el vecino Joder Una crisis mundial La ha contado y todo, ¿eh? Hostia, tío Hay un palo que sale del mar Un palo que sale del mar ¿Qué cojones era eso? Un palo, tío Sale del mar Está en medio del mar Pero no podéis ir en barco Porque hay un remolino Horrible Pero se ve claramente Desde el acantilado ¿Ah, sí? ¿Lo intentamos? Vamos a verlo A ver Hostia, ¿no? Un palo Venimos en busca de un palo, chicos Joder, qué bueno Anda, ¿quién tenemos aquí? Hostia, tío Martel, mira Vengo buscándote Desde hace media hora, tío Martel ¿Vosotros? Sí ¿Tú también eres este pueblo, Martel? Ya veo Vale O sea, entonces Martel tiene cierta relación con Hatchel ¿No? Está enfermo ¿Cómo está el niño que está ahí? Vamos a ver Está moribundo ¿Qué le pasa? No muy bien, pero Debería curarse con este polvo de estrellas Voy a empezar ¿Qué vas a hacer? A ver Hostia, como mola Yo también quiero eso ¿Qué has hecho? Ha despertado, tío Vale Hemos llegado en el momento justo, ¿no? Esta criatura no va a agradecer la visita de Dark Lo ha curado justo cuando él ha llegado Hostia, tío Justo cuando él ha llegado Vale, pero no contentos con eso Vamos a intentar robar un poco Lo que hay por aquí Porque Lo que se esconde aquí es algo importante ¿No? Algo importante según se mire Porque A nosotros tampoco es que sea muy importante Por ahora Pero Si puede serlo ¿Vale? Vamos a buscar Por aquí, cerca No sé si estaba por aquí O estaba más En otra zona A ver Vamos a ver Ah, sois vosotros Pues sí, los de antes A ver Toma Tengo polvo de estrella Para ti Tres No es mucho Pero Algo es algo, ¿no? Y no nos da Una puta mierda Ni premios Ni hostias, tío Qué rata Bueno, el último premio Supongo que será Cuando lleguemos a coger El último polvo, chicos El 50 Así que Por ahora, pues Habrá que Conformarnos con Con nada Sinceramente Vale Fijaros Esto es lo que yo buscaba Este es el último polvo de estrellas Chicos, del juego ¿Vale? Nosotros Como ya Lo comenté en el vídeo anterior Si no me equivoco Nos quedan unos cuantos Por coger Nos quedan 6 Concretamente Pero esos 6 Si se cogen en esta parte del juego Pues tendríamos un total de 50 Es decir Los 50 polvos Del juego, ¿vale? Ni uno más Ni uno menos Son 50 total Y este pues sería el último ¿Vale? La última localización Del último polvo Con lo cual Si ahora hablamos con Otra vez Martel Y le damos el último polvo Nos da Una piedra Si no me equivoco ¿Vale? Una piedra que es Especial Por supuesto Que servía para matar Al enemigo más fuerte Del juego Opcional El mago Fausto ¿Os acordáis de él? El mago Fausto Que era invencible No se lo podía matar Pues con esta piedra Digamos que le Debilitábamos las defensas Y podíamos luchar Pues cara a cara con él ¿Vale? En un combate eso sí Súper difícil Pero La cuestión es que Para enfrentarse a él Pues había que encontrar Los 50 polvos ¿Vale? Y este es el último Así que no os preocupéis Que a pesar de que Nos faltan a nosotros 6 Todavía por encontrar Pues en cuanto los busquemos Porque los buscaremos ¿Vale? Eso sí Vendremos aquí Y cogeremos esta piedra ¿Vale? No me acuerdo sinceramente Que piedra era Pero Sé que el objeto era para esto ¿Vale? Para Digamos adentrar En las defensas De mago Fausto Y poder vencerlo ¿Vale? Pero bueno Quería comentarlo Para que lo supieseis No es algo que se suele hacer Casi siempre En las partidas Que uno juegue Porque encontrar Los 50 polvos La primera vez Que uno juega Pues no es Digamos habitual ¿No? Siempre Se suelen dejar algunos Pero bueno ¿Qué tenemos? Hostia puta tío ¿Qué ganas de comprarlo? ¿Qué ganas? Pero Nada, nada Hostia La tentación de comprar esto Es grande Es muy grande tío Pero no se puede No se puede chicos Nada No se puede Porque si no Nos quedamos sin dinero Para comprar La armadura Más adelante Podemos comprar Eso sí Un par de objetos Curativos Que para eso Sí nos da Vamos a comprar Tenemos dos espacios libres Tenemos 30 de 32 Pues Una de estas Y una de estas Y se acabó Lo que se daba Muy bien Pues nada Vamos a A ver el palo No se donde está El palo este Vamos a ver Por aquí arriba Hemos venido creo Sí Desde lo alto De la colina Espero que sea Lo que estáis buscando Lo alto de la colina Tío ¿De dónde coño está eso? Que me lleve alguien Por Dios Hasta allí Me pierdo No Pues esto Tiene que estar Por afuera ¿No? Por aquí A ver No Por aquí tampoco Por aquí se salía A ver Me parece que sí Se salía de la zona O no A ver A ver A ver ¿Será por aquí? Sí, sí Es aquí Es aquí Vale, vale Sí, es aquí Perfecto La vista al mar Desde luego es preciosa ¿No? Desde aquí Pero Fijaros lo que hay en medio Tío Hostia Una isla Tío Una puta isla En mitad del mar A eso debía referirse El alcalde ¿Verdad? Hace 20 años Cuando yo vivía aquí No había ningún palo Sí Eso más que un palo Es una torre ¿No? No sé aquí Cómo llaman palos La gente Rose Tú sabes algo de esto ¿Verdad? Confiesa Sí Vale Está haciendo otra referencia A los lugares Donde estaban los cetros Los cetros del sello Ciudad mágica de Aglis Ciudad de la muerte Maifili Ciudad de la muerte De la ley Mejor dicho Cenebatos Si no recuerdo mal Solo estaba La ciudad mágica de Aglis En esta región Con lo cual Eso que veis ahí O eso que vemos Mejor dicho Es eso La ciudad de Aglis Rose Una pregunta Por favor ¿Tú qué sabes tanto? Eres una experta en materia ¿Qué cojones En la ciudad de la ley? O como se llame ¿A qué se refieren? Vale El palacio de cristal También se llamaba La ciudad del renacimiento Vaya Escogían bebés Joder ¿En plan surtido? ¿Un surtido de bebés? Vaya Sí Ya que estás contando Pues cuenta todo Vamos a ver La tierra prohibida Era la capital Del mundo de los alados Dominada por Belbu Framma O Framma Mejor dicho Era el centro de la La política Y el ejército Vaya Entiendo Por eso está tan dañada ¿Verdad? Vale Vale Bueno A ver Segunda pregunta Vale Esto ya lo ha contado Rose Perfecto Lo ha contado antes Perdón Rose Siguiente pregunta Hostia También lo ha dicho Tío Vale A ver Vamos a preguntarle Cosas que no haya dicho Que si no Nos ahoga aquí En mitad del mar Tío A ver Esto también lo ha comentado Creo Sí Vale Rose Gracias Serfini Voy amable Por tu parte No te pregunto más Que si no Quién sabe lo que me espera Por tu parte En fin Si eso es Aglish ¿Cómo cojones Podemos llegar ahí? ¿Qué forma tío? ¿Por paracaídas? ¿Cómo llego yo ahí? Con un paracaídas Sí, ¿no? Se podría llegar Desde lo alto Pero Sin paracaídas Tú me dirás Cómo cojones Llego yo ahí Tío Vale Algo pasa A ver Sala del espejo Aglish Hostias ¿Ya hemos llegado? ¿Qué rápido? ¿Qué me he perdido tío? Vale Un bicho dando vueltas Un puto bicho dando vueltas ¿Eso qué es tío? Eso Una visión yo creo ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hemos visto eso de repente? Alguien nos está observando Hostia tío ¿Quién será? Mantened los ojos bien abiertos Hostia tío ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? El mar se está abriendo Hostia tío Vámonos Meru Por ahí no es Hatchel Por arriba Fiu Hostia puta Qué puta locura tío ¿Qué es esto? Joder ¿Y queréis entrar ahí? Madre mía Putos locos tío Madre mía tío Más que guerreros Parecen un poco Sunormales ¿No? Vais a meternos En mitad del mar Una puta ciudad Que es enorme Bueno Si queréis Entrar Joder Bueno 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 ¿Qué pasará? Hostia Qué emocionante tío Todo esto ya Esto ya es Es la pera limonera tío Vale ¿Cómo? Llego yo hasta ahí A ver Vamos a ver Si Vamos a ir Al mar A ver A ver quién come A quién Si el mar A dar O darte al mar Vamos a ver Si ya lo sé Me gusta el riesgo Si están como Como zencerros tío Están Como una puta cabra De verdad Pero es lo que hay Son guerreros Se juega la vida Hostia Qué miedo tío Qué miedo Qué miedo tío Si tuviera yo realmente Que hacer esto chicos Vamos Me muero directamente Dios mío Hay un camino En el fondo del mar Es cierto Si cogemos un barco Podemos caminar Desde la mitad Vamos ahí Sí Directamente Al peligro Vamos Vale Ya han llegado O sea En 5 segundos Ni eso Han atravesado todo el mar Tío Cómo lo hacéis Cómo lo hacéis Aquí ha pasado algo En medio Qué está pasando Eso me pregunto yo Magia Lo dicen hasta ellos Tío Es magia Llegáis aquí En 5 segundos En magia tío Es cosa de magia Hostia A ver Venga Métela ahí Un espadazo Ah Ni siquiera Se abre con Con contacto Se abre con Con mente tío Es Es acojonante No esto Se abre con La mente tío Vale Meru ¿Qué ves? ¿Tú qué puedes Observar el La zona Esto es el fondo Del mar Menuda vista Joder Venga Meru Guarda las alas Gracias por tu Amabilidad Es una magia Increíble Crear tanto espacio En el agua Es acojonante Tío Sabéis a que me recuerda Esto chicos Supongo que habéis jugado A la décima entrega De Final Fantasy Final Fantasy 10 Pues esto es Esta zona Esta pantalla Que estamos viendo El fondo De esta pantalla Es como Zanarkand Es acojonante Supongo que ya me entendéis A lo que me refiero Los que hayáis jugado Esa gran entrega Mar cerrado Hostia Bueno Bien Una vez en este punto Nos queda avanzar Pero en lugar de avanzar Como ya llevamos Bastante tiempo Cosa que por cierto El capítulo Iba a ser Opcional Y al final No lo ha sido Hemos continuado Hasta llegar hasta aquí Pero bueno Lo que venía a ser Algo opcional Pues ha sido Algo de historia Pero en fin Vamos a guardar Chicos Aunque no sé Si aquí en medio Se puede No Bueno pues Hacemos un guardado Automático Y ya está En el siguiente capítulo Empezaremos este aquí Vale Dado que me he punto de guardado Como podéis comprobar Pues en fin Voy a dejarlo aquí Y ya está Chicos Vale Así que en el siguiente capítulo Avanzaremos por aquí Todo esto Y bueno Pues esperaros Muchas cosas En esta parte Porque es acojonante ¿No? Todo esto Desde la entrada Hasta el final De la zona esta Vale Así que Espero que el capítulo Pues os haya gustado Un saludo para todos Chicos Gracias a los que me seguís Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Gracias a los que nos vemos en el siguiente capítulo Gracias a los que nos vemos en el siguiente capítulo